Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer Nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook Youtube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos Bienvenidos a una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día Sandor Manuel Pineda Dolmus Asesinado Por paramilitares Sandinistas Durante la operación Limpieza En 2018 Habría cumplido 17 años El pasado 25 de noviembre Este año El joven monaguillo De catedral Habría culminado Su etapa de bachillerato En el Colegio Sagrado Corazón de Jesús En la ciudad de León Una fuente En el centro educativo Reveló A Radio Darío Que un grupo De operadores políticos Del FSLN En León Se presentó Ante Monseñor Guillermo Berríos Rector de la iglesia San Nicolás de Tolentino En el barrio El Aborío La fuente Ha revelado Que los militantes Sandinistas Amenazaron Al religioso A no dedicar La promoción De bachillerato Al monaguillo Sandor Dolmus Si ustedes Dedican la promoción A Sandor Dolmus Va a ser peor De lo que ocurrió En la misa De catedral Fue textualmente La amenaza Que hicieron Los individuos Contra el religioso De acuerdo A lo que nos Revela la fuente Un grupo de personas Resultaron Con golpes Y heridas El sábado 15 de junio Pasado En la catedral De León Luego que una turba De fanáticos El régimen De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Atacaron con piedras Botellas De vidrio Chibolas Y palos A feligreses Católicos Y exherreos Políticos Mientras Participaban En una misa En el primer aniversario Del asesinato De Sandor Dolmus Un monaguillo De ese templo Católico Radio Darío Ha conversado Con la señora Ivania del Socorro Dolmus Madre del monaguillo Quien ha referido Que no tiene conocimiento Alguno Sobre si el centro educativo Habría pretendido Realizar un homenaje A su hijo Agrego Que aunque así fuera Prefiere no poner en riesgo La vida de los jóvenes A bachillerarse Y sus familiares Darío Noticias Observe usted En la siguiente fotografía El comisionado Fidel Domínguez Y el empresario Osama Chihab En la ciudad de León Este último Acusado De apoyar Presuntamente A policías Y paramilitares Aquí lo relevante No son los protagonistas De la imagen Ambos Son sumamente Conocidos Sino Los objetivos Revelados En la pizarra A las espaldas De Domínguez Chihab Escarcelados políticos Familias opositoras Y miembros De la UNAP Entre ellos Según se aprecia Al leer Rosa Ruiz Madre de Jerry Estrada Bayron Corea Y la familia Reyes Alonso En la fotografía Tanto Domínguez Como Chihab Aparecen abrazados Pero en la parte Superior izquierda Se aprecian Los cuadros De Daniel Ortega Y Rosario Murillo A quienes El jefe policial En León Obedece órdenes Y establece objetivos Los golpistas A como se lee En la pizarra La fotografía Entonces No solo revela Los anexos Entre la policía Y un empresario Sino Los allanamientos Asedios Y ataques Por el jefe policial En León No son eventos Aislados Sino actividades Planificadas Y coordinadas Con anterioridad A como revela El contenido De la pizarra Darío Noticias La justicia Nicaragüense Reprogramó El proceso judicial Para este próximo sábado Contra 13 activistas Opositores Al gobierno De Daniel Ortega Quienes son acusados De supuesta tenencia Ilegal De armas Mario Hurtado Hermano de una De las personas Detenidas Asegura Asegura Que las acusaciones A los activistas Es meramente Un caso político Por apoyar A un grupo De madres En huelga De hambre Sabemos que ellos No manejan Armas Eso es una Es una completa Falsedad Ellos solamente Andaban solidarizándose Con las madres Que estaban En huelga De hambre En la iglesia Los delitos Que están infundando Son totalmente falsos Y puede ser Puede ser Que estén necesitando Más tiempo Para terminar De montar Este show Mario Hurtado Alega Que sus familiares Jesús Tefel Y Yolam Hurtado Son inocentes Del delito Que les imputa El ministerio público Es meramente Un juicio político Esto no tiene Nada que ver Con armas Ni nada Simplemente Están acusando A un grupo De jóvenes Valientes Que se solidarizaron Con las madres De Masaya Y están siendo Acusados Por pensar Diferente A este régimen Este jueves Estaba programado El inicio Del proceso judicial Contra los activistas A quienes el ministerio Público Acusa De tenencia Ilegal De armas Sin embargo Las autoridades Judiciales Lo reprogramaron Para el próximo Sábado Aura Larcón Abogada De los opositores Señala Que representar A los activistas Es un reto Porque según ella La justicia Es controlada Por el presidente De la república Las desventajas Del poder judicial Ha surgido Desde hace mucho tiempo Lo que la policía Dice El ministerio público Lo ejecute Y los jueces Lo cumplen Pese a que Organizaciones Pro derechos humanos Señalan que en Nicaragua Hay más de 100 Presos políticos El gobierno Del presidente Daniel Ortega Insiste en que se trata De presos comunes Darío Noticias El embajador de Estados Unidos Ante la organización De estados americanos Carlos Trujillo Dijo a la voz De américa Que en la próxima semana El gobierno norteamericano Anunciará nuevas sanciones En contra del régimen De Daniel Ortega Y Rosario Murillo En Nicaragua Expertos Activistas Y miembros De la sociedad civil Nicaragüense Analizan Desde Estados Unidos El efecto El efecto de las nuevas sanciones El gobierno de Nicaragua Está en el radar De sanciones De la Casa Blanca Y bajo la observación De la delegación De Estados Unidos Y la organización De estados americanos La próxima semana Van a salir varios otros funcionarios Van a ser sancionados Por el gobierno americano Al mismo tiempo La OEA se encamina A discutir La posible suspensión De Nicaragua Del organismo Desde Washington Expertos Y activistas Lo analizan Entonces uno esperaría Que más allá De las posiciones De la OEA Que podrían representar Presión También se mantengan abiertos Y o hasta se creen Mejores Y nuevos caminos Diplomáticos Que permitan Que no sea solo Una cuestión De llevar la situación A un punto de ebullición Sin embargo Es la única forma En que Demostrarle a la dictadura Que realmente Se están Haciendo cosas importantes Para que dejen De violar Los derechos humanos De las y los nicaragüenses Y yo estoy aquí Haciendo cabildeo Para que se le impongan Sanciones A otras personas Que no se les ha impuesto Hasta hoy Hasta hoy día Se ha dejado Al lado Y no se ha tocado Al ejército De Nicaragua Frente a estas opiniones Está la del gobierno De Daniel Ortega Que sostiene Que las acciones De Estados Unidos Representan Una amenaza Para Nicaragua Y que las sanciones Tienen como objetivo Bloquear a ese país Darío Noticias Estas de 10 países Unieron esfuerzos Para crear Piezas de arte Que fueron subastadas Por una organización Sin fines de lucro En Miami Con el objetivo De destinar Los recursos A los refugiados Nicaragüenses Que se encuentran Viviendo en Costa Rica Según datos De la Agencia De Naciones Unidas Para los Refugiados Más de 55 mil Nicaragüenses Han buscado Protección en Costa Rica Por ello La Fundación Sin fines de lucro Paz Nicaragua Organizó una subasta Para ayudar A sus connacionales Necesitan tanto apoyo De una comunidad Como la de Miami Una comunidad tan grande Y que sabe De primera mano Que es estar exiliado Que es pasar Por lo que ellos Están pasando La colección Denominada Máscaras Rostros de la rebelión Fue creada Por artistas De Colombia México Venezuela Cuba Entre otros Una exposición Subasta De máscaras Del huehuense Y macho ratón De Nicaragua Que es parte De la idiosincrasia Del país Para algunos asistentes La intención No solo es Destinar recursos Sino continuar El llamado A la comunidad Internacional Yo estuve Diez años Detenida Nosotros somos Ex prisioneros Políticos Desde el tiempo De Somoza Los colores Trazados con pinceles En algunas obras Simbolizan La sangre derramada En otras La angustia Pero también El anhelo Inagotable La gran esperanza Que lleguemos A una resolución Pacífica La crisis sociopolítica Según la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Ha provocado La muerte De 325 personas A manos De fuerzas Paramilitares Y policiales No obstante Para el presidente Daniel Ortega Los informes Son sesgados Son sesgados Y parcializados Y los manifestantes Son parte De un plan Para dar Un golpe De estado Alonso Castillo Voz de América Miami Para el diputado Wilfredo Navarro La denuncia Realizada Por medios De comunicación Contra las torturas De las que fueron Víctimas La familia Reyes Alonso En León Por el comisionado Fidel Domínguez Corresponden A generar Desinformación Por parte De la prensa Independiente Por su parte El asesor legal De la CPDH Pablo Cuevas Asegura Que la ejecución De torturas De la policía En Nicaragua Es una directriz Del gobierno Cualquier cosa Si alguna persona La vuelven a ver mal Dice Ah y la policía Me torturó La manipulación Mediática Que hacen Algunos medios De comunicación Y alguna gente Que anda buscando Desinformación Son los que hacen Posible esta situación Navarro Quien hace unos años Fue uno de los principales Adversarios del gobierno Señaló A los periodistas Nicaragüenses De manipular La información Para alterar Lo que denomina La paz Ustedes son De que son periodistas O son incriminadores En contra de la policía Ese es el problema Porque ustedes No tienen criterio propio Sin embargo La Comisión Permanente De Derechos Humanos Una de las organizaciones Más antiguas De Nicaragua Señala que la tortura Es una práctica Común de la policía Hay una complicidad Al más alto nivel Y que Que podríamos especular Que hasta podrían Ser directrices Porque acá Pues hemos recibido Innumerables casos De tortura Y los hemos denunciado De manera pública Pablo Cuevas Representante De esta organización No gubernamental Denuncia que este lunes Una familia fue obligada Por agentes policiales A comprometerse A no molestar A los simpatizantes Del gobierno Esto es horroroso Pues lo que sucedió Con esta familia Es horroroso Es horrible La sociedad entera Condenó Esta barbarie Un informe Del grupo Interdisciplinario De expertos independientes Conformado Por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Destacó Que opositores Del gobierno Han sido objeto De malos tratos Por parte de las autoridades Nicaragüenses Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 893 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias